4 formas de gastar nuestro dinero, la primera de ellas para cubrir nuestras necesidades básicas, la segunda para exponernos a experiencias enriquecedoras, la tercera para comprar símbolos de estatus y la cuarta para comprar o para adquirir nuestra libertad financiera. La primera de ellas es cubrir nuestras necesidades básicas, ropa, alimentación, salud, educación, es algo que todos deberíamos estar en capacidad de cubrir, por lo menos para sobrevivir. La segunda es para exponernos a experiencias enriquecedoras, que para mí personalmente significa viajar, conocer otras culturas, conocer personas que hablan otro idioma, que viven en otros países, exponernos a otras culturas, otra forma de pensar, otra forma de ver el mundo y esto es interesantísimo. La tercera es gastando nuestro dinero en símbolos de estatus, ropa de marca, auto de lujo, una casa espectacular o unas vacaciones a todo dar. Estos son símbolos de estatus. Y la cuarta de ellas es comprando nuestra libertad financiera o comprando la llave para nuestra libertad financiera. Esta cuarta lo que indica es que nosotros debemos coleccionar activos que nos generen ingresos pasivos o que nos ofrezcan el acceso a flujos de efectivo. El problema, por ejemplo, de únicamente trabajar para nuestras necesidades básicas es que es simplemente trabajar para seguir donde estamos o es simplemente trabajar para sobrevivir o es simplemente trabajar para quedarnos pobres. La segunda forma de gastar el dinero es exponiéndonos a experiencias enriquecedoras. Sin embargo, desde mi punto de vista, cuando todavía no hemos logrado la libertad financiera, nosotros nos damos el lujo porque en realidad es un lujo de recorrer el mundo, conocer otros países, exponernos a otras culturas. En este tipo de situaciones, muy probablemente estamos construyendo la casa por el pecado y cuando regresemos tendremos que esclavizarnos para trabajar y seguir en la carrera de la rata, exponernos a otras culturas antes de lograr la libertad financiera. Lo que hace es quitarnos tiempo en esta carrera que es construir activos. Y la tercera forma de gastar, que creo que es la peor y es la forma de gastar de la clase media y de la clase baja, media o media alta, es comprando símbolos de estatus. Se gastan fortunas de dinero, se gastan fortunas, perdón, en ropa. Se gastan fortunas en automóviles, se gastan una fortuna pagando la hipoteca de una lujosa casa, pero al final también siguen en la carrera de la rata porque no han construido activos. Nosotros debemos entender el dinero como el vehículo para lograr la libertad financiera. Cuando nosotros gastamos, ese dinero se va y nunca regresa. Cuando nosotros invertimos, ese dinero tiene el potencial de multiplicarse. Las personas que gastan es como si invirtieran el dinero del cuello para abajo. Todo lo que nosotros invirtamos del cuello para abajo, todo eso se pierde. ¿Cierto que sí? Y en cambio, las personas que invierten, es como si todo lo que ganaran, lo invirtieran del cuello para arriba, es decir, en su cabeza. Y todo lo que nosotros invertimos en nuestra cabeza se multiplica. Desde mi punto de vista, cuando nosotros comenzamos, debemos enfocar todos nuestros esfuerzos en invertir en activos que generen ingresos. Pasivos o en construir negocios, en coleccionar activos, etc. Recuerden que los negocios hoy en día, los negocios que crean fortunas, son los que tienen que ver con el internet, son los que tienen que ver con el sector servicios, y son los que generan alto valor a sus clientes. Entonces, para concretar, los negocios de hoy en día, los negocios que crean fortunas, son los de alto valor añadido, es decir, los negocios que se fundamentan en el conocimiento y en la información. Entonces, creo que en esto nos deberíamos enfocar desde el principio. Descartar, gastar nuestro dinero en símbolos de estatus, descartar de momento, gastar nuestro dinero en exponernos a experiencias enriquecedoras. Cuando ya seamos libres financieramente, tendremos la oportunidad de conocer el mundo, sin tenerle que pedir permiso a nadie, sin tener que estar pendiente de 15 días de vacaciones por año, sin tener que estar toda la vida agachando la cabeza por un aumento, sin tener que depender de otras personas para ganar el dinero que nos queremos ganar. Y lo tercero es que, hombre, todos tendremos que trabajar para lo básico, pero si trabajamos para lo básico, nos quedaremos toda la vida ganando lo básico. Muy bien, espero que esto nos ofrezca luces acerca del manejo de nuestras finanzas personales. Espero que nos veamos en un próximo capítulo. Hasta pronto. Hasta pronto.